Me fui por el sendero, mi cuerpo va ligero, tal vez intente un baile, un baile pasajero. El mundo se sacude, parece un sonajero, escucho como suena y se me va la pena. Hay un ritmo que vive en todas partes, en un escarabajo y en la luz del sol. Ay, qué ritmo tan incalificable, bajo las estrellas deja huellas. ¿Quién lo bailó? Moviendo la cabeza, no sé si te interesa. Moviendo los dos hombros, con onda y con asombro. Girando la cintura, como en el hula hula. Bailo en puntas de pies, y a veces al revés. Hay un ritmo que vive en todas partes, en un escarabajo y en la luz del sol. Ay, qué ritmo tan incalificable, bajo las estrellas deja huellas. ¿Quién lo bailó? Hay un ritmo que vive en todas partes, en un escarabajo y en la luz del sol. Ay, qué ritmo, bajo las estrellas deja huellas. Quien lo bailó? Bailalo, bailalo. Quien lo bailó? Quien lo bailó? Quien lo bailó? Gracias por ver el video